¿Qué cuenta el libro? La felicidad de las pequeñas cosas es un libro escrito por un periodista que posa su mirada sobre 40 aspectos de la realidad cotidiana, de la vida de cada cual, que pueden producirnos una cierta felicidad, una felicidad asequible, placentera, razonable, sin costarnos dinero. Se trata de identificar momentos, situaciones, vivencias, personas que contribuyen a que la vida sea más agradable. La felicidad, ya sabemos, no es un sentimiento eterno, no puede serlo, sería absurdo e incluso contraproducente. Simplemente son estellos, ráfagas que hay que saber identificar. Por eso el primer capítulo del libro, el primer capítulo de vivir despacio. Viviendo conscientemente, somos capaces de identificar algunos momentos que, de otra manera, si vamos demasiado deprisa y quizá de forma atolondrada, pues nos pasarían en atractivos. Se trata de solidificarlos, de encontrarlos en nuestra vida, de recargar con ellos nuestra batería vital y hacer que la resultante sea una vida un poco más rata, un poco más placentera y también, por qué no decirlo, más saludable. No es un libro de autoayuda, en absoluto. Aquí no hay recetas para ser feliz. Yo no soy quien para eso. ¿Por qué no se interesará el libro? El libro no se... El libro puede interesar a todas aquellas personas que van a identificarse con algunas de las 40 situaciones que yo reflejo en él y que pueden incluso jugar a incorporar sus propias vivencias, sus propios momentos de felicidad cotidiana. El libro es un libro, si me permite, es de buen rollo, que intenta tener una mirada positiva en tiempos de zozobra, de incertidumbre, en donde hay muchas cosas mal, pero donde no todo está perdido. Un libro que intenta ser útil, que intenta que el lector, cuando lo termine, pueda mirar la vida de una manera un poquito mejor, una mirada algo más alegre, seguramente, de que cómo lo empezó. Es eso, un libro de un periodista, cuidando el lenguaje, el literario y haciendo cómplice, porque está escrito en primera persona del plural al lector, de experiencias que están a la alcance de cualquiera, pero que no cualquiera es capaz de ver, de identificar y de disfrutar. Muchas gracias por la entrevista.